bueno mi gente mis rino bikers a ver cuántos están pasando la cuarentena aprendiendo habilidades desarrollando mente aplicando conceptos nuevos yendo por más a ver les traigo hoy rino tips rino tips para esos bikers que son bikers reales bikers que ya no usan interiores que ya no usan calzoncillos que ya no usan boxer y que no tienen buff que no usan buff porque no les gusta los buff pero que están sufriendo de calor no saben qué hacer con los interiores con los boxer como yo no los pude vender no los pude feriar no hubo nadie que me los comprara entonces ahorita hay que usarlos tenemos que aprovecharlos más para esta situación actual que tenemos para protegernos entonces muy sencillo no los dañen como no los pueden usar ponérselos porque somos bikers y ya no usamos entonces vamos a darle otra aplicación y es muy sencillo los vamos a usar de mascarillas y a la vez los vamos a dar el uso de buff se lo ponen así acá atrás le dan la vuelta lo giran y lo traen acá y les va a servir de mascarilla eso sí tengan en cuenta que para este lado no les quede la caca la raya negra la carne café que mantienen ahí esos que la usan o que los guardan así untados sucios aquí tienen señores utilicen los boxer como mascarillas para contrarrestar la situación actual que tenemos y lo aprovechan como buff como unan ahí tienen uso uso caruso así que ya no se pueden quejar de que no saben que hacer con los interiores que no tienen buff que es que no tienen para ponerse la mascarilla que tienen que salir a la calle desprotegidos nada de eso utilicen los interiores los boxer esos cagados que tienen guardados en la casa denle uso y esta es una forma de darles uso aquí estamos en la montaña aprovechando un poquito y un ratico de la pedaleada miren lo que traemos para la montaña se nos acaba de dañar el otro soporte para la cámara así que el universo es muy sabio y bendito nos esta dando tiempo para poder subsanar todos estos inconvenientes que nos estan presentando recuerden que ya he arreglado el soporte del manubrio para la cámara y ya arregle también el soporte de la cámara que se me había roto aquí quedo servicial quedo aprovechándose miren se le dio uso se rectifico se le hizo un performance y ahorita quedo mas firme mas seguro igual esta miren también quedo trabajando sin ningún problema aprovechen el tiempo que tenemos ahora en casa para meditar para ver que arreglos hay para aprender a hacer cosas para ayudarle a la señora a lavar la ropa a lavar los cojines los tapetes a lavar todo en la casa aprovechen el jabón y el agua para lavarse en esas manos y una vez ahí mientras están lavando esas manos se lavan esas nalgas se lavan esa boca aquí estamos señores miren en la montaña un rato aprovechando el día para estar acá un rato de relax descansar meditar analizar pensar evolucionar y darles a ustedes unos pequeños rinotips de que hacer con los boxers que tienen archivados en la casa esos bikers que ya se consideran bikers que no los usan pero que ahora con esta idea pueden empezar a generar dos pájaros de un solo tiro lo aprovechan como buff y lo aprovechan como mascarilla así que sin miedo señores llegue a maracu llegue a maracu llegue a maracu llegue a porque vamos por mas esto lo que se pone es bueno hay que aprovechar esta pandemia para evolucionar y empezar a innovar a crear abrir esa mente destaparla utilizarla para empezar a generar otras cositas vamos por mas entonces vamos a ver vamos a ver